Ahí está. Yo no lo hice, yo no me he avisado. Soy Lino Lino. Bueno, pero este... Buenas compañeros. Ya no te llama, ya no te escribe, ¿no? No, ya no te quiere. Una relación rápida. No, aquí vemos lo que es Brokeback Football. Y todo lo que sabe como entrenador...